Diputados Argentina 40 años, democracia siempre 40 años, democracia siempre Yo vivía en Rosario y estaba haciendo la colimba que empecé en marzo o abril del 83 y terminé 13 meses y pico después en el 84 Hice la colimba en Rosario eso me permitía no estar lejos de mi casa incluso continuar mis estudios estaba en los primeros años de la universidad estudiaba, ignoro por qué, ciencia política muchas veces me pregunté de grande por qué un joven de 18 años, rosarino de familia nada politizada en medio de la dictadura decidió estudiar ciencia política que era una carrera abominable durante la dictadura verdaderamente horrible estaba haciendo me parece segundo año en el 83 claro, había empezado en el 82 la guerra de Malvinas de eso tengo recuerdos muy vívidos, por supuesto la derrota en la guerra de Malvinas y la apertura te diría que las imágenes más vivas que tengo hoy son las de los grandes discursos de Alfonsín creo que, como supongo que a toda mi generación y quizás no solo a mi generación los discursos de Alfonsín me impresionaron mucho era una palabra política que ponía otros sentidos era una palabra política extraordinariamente potente extraordinariamente vivaz era una retórica de frases largas muy argumentadas no sé si decir universitarias pero casi frente a la cosa brutal de la retórica militar inmediatamente previa torpe, autoritaria, gritona entonces yo, Alfonsín nos impresionó mucho me parece a mi me impresionó mucho en las elecciones del 83 no voté estaba en la colimba los colimbas no votaban no sé ahora te confieso cómo es la legislación al respecto entonces los colimbas no votaban razón por la cual incluso me pregunté muchas veces qué habría votado sospecho que Alfonsín pero no lo sé no lo sé porque no me tuve que plantear el asunto sospecho que Alfonsín porque aunque tenía una simpatía más bien espontánea supongo que de contrara con mis viejos por el peronismo mis viejos eran muy gorilas el peronismo era muy invotable entonces y Alfonsín me producía una simpatía más o menos espontánea de modo que yo creo que esas fueron las primeras imágenes y después yo creo que Alfonsín nos marcó mucho a esa generación que empezamos a militar en la universidad inmediatamente el año 84 fue un año interesantísimo en la vida universitaria lleno de asambleas lleno de discusiones sobre las necesarias reformas de los planes de estudio de las carreras yo en ese proceso aprendí un montón no sé si no aprendí más discutiendo con mis propios profesores cómo había que reformar los planes de estudio de la dictadura que estudiando las materias porque todo eso iba junto y hacíamos asambleas multitudinarias y todos me doy cuenta ahora retrospectivamente que todos tratábamos de evitar a Alfonsín cuando hablábamos porque era como un modelo muy estimulante esos son mis primeros recuerdos te diría las asambleas en la universidad cuando salí de la colimba ya los primeros meses del 84 mediados del 84 y la figura muy fulgurante de Alfonsín en el centro de la escena política nacional hubo sin duda una relación intensa entre la política la vida política la retórica política y la vida teórica intelectual universitaria en esos años sin duda y yo creo que eso por dos motivos complementarios por un lado porque me parece que Alfonsín tenía mucha estima por el pensamiento de las ciencias sociales se hacía asesorar por científicos sociales tenía gente del campo de las ciencias sociales o en su gabinete o en su círculo cercano de colaboradores se hacía escribir sus discursos como de fama por notorios sociólogos argentinos que conversaban mucho con él según ellos mismos contaban uno de ellos alguna vez con mucho sentido del humor me dijo no estoy seguro de que le haya hecho bien a Alfonsín que habláramos tanto con él porque Alfonsín era un animal político antiguo colaborador suyo y no sé si nosotros lo ayudábamos metiéndole demasiada teoría allí pero lo cierto es que había allí un viaje de ida de la teoría al discurso de la política pero al mismo tiempo había en el mundo intelectual la vocación por comprender las coordenadas de esa nueva época por poner a la palabra democracia y a las discusiones teóricas asociadas con la palabra democracia y con lo que ella significaba en el centro de la escena y por saldar al hacer eso algunas discusiones de décadas anteriores particularmente las discusiones de los años 60 en torno al problema del desarrollo y las discusiones de los años 70 en torno al problema de la dependencia en la época en que yo estudiaba en la universidad en aquellos años de la transición a la democracia como se decía la propia palabra es interesante es una palabra que venía de las viejas sociologías de la modernización y el desarrollo el título del mayor libro del gran Gino Germani tiene la palabra transición en su corazón política y sociedad en una época de transición esa palabra transición se desplaza en los 80 del campo de los problemas económicos y sociales digamos de la pregunta por las características y por las transformaciones de la estructura social a la pregunta por las transformaciones en la cultura política y en las instituciones políticas y en aquellos años circulaba una reglita mnemotécnica a modo de chiste en la universidad que era la que llamábamos la reglita de las 3D la D de desarrollo la D de dependencia y la D de democracia las 2D asociada a una pregunta más clásica de la sociología por los modos de producción y por la estructura de la sociedad y una pregunta por la democracia en que las ciencias sociales se orientaban más hacia los temas de la teoría política de la filosofía política de la propia ciencia política que era la carrera que yo estudiaba pero que tenía antes del 84 85 que es cuando la carrera aparece en la mayor universidad del país la Universidad de Buenos Aires un desarrollo parcial había una carrera de ciencia política importante en Rosario había una ciencia política en la universidad nacional de Cuyo y posiblemente alguna que otra más pero la ciencia política adquiere el gran despliegue que tiene hasta hoy en la vida universitaria argentina cuando en el 84 85 86 no me acuerdo exactamente empieza a funcionar en la Universidad de Buenos Aires ¿no? entonces la pregunta por la democracia era una pregunta muy central para la teoría y me parece que entre eso y el hecho de que la política también se interesaba por las ciencias sociales hubo un diálogo muy intenso sí que creo que posiblemente después se haya desvanecido un poco ¿no? tanto de la vida intelectual como de la vida política argentina me parece que había una pregunta fundamental que era la pregunta por la democracia y el intento de señalar la existencia de por lo menos dos grandes tradiciones para pensar ese problema de la democracia en la historia de las ideas políticas una tradición que pensaba en términos de una democracia participativa de una democracia asociada a la movilización de los sectores populares y una fuerte participación popular deliberativa y activa en los asuntos públicos ¿no? ahora digo una palabra sobre estos dos adjetivos deliberativa y activa y había otra tradición que era la tradición que pensaba la democracia en los términos más clásicamente liberales de una apuesta por una relación de representación entre los ciudadanos y sus representantes y de una garantía por parte de esos representantes de un conjunto de derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos esa era la idea digamos así alfonsinista para ponerlo de un modo rápido sobre la democracia en esos años yo recuerdo que leía con mucho interés dos cosas uno con muchísimo interés y que yo creo que para mí fue fundamental en el modo en que atravesé desde el punto de vista de las ideas esos años que fue la revista Unidos la gran revista que dirigía Carlos Chacho Álvarez y donde escribían Arturo Armada y Mario Weinfeld y un personaje absolutamente fundamental para mí para mi pensamiento para mi vida que en esos años era mi profesor en la Universidad Nacional de Rosario que era Horacio González que escribía unos ensayos deslumbrantes en Unidos que eran absolutamente geniales y que todavía recuerdo perfectamente el ensayo sobre John William Cook el ensayo sobre la idea de revolución el ensayo sobre el alfonsinismo como un bonapartismo de la ética como se titulaba ese escrito extraordinario de Horacio los artículos de Horacio en Unidos eran una cosa absolutamente maravillosa que yo creo que a muchos de nosotros que militábamos en la universidad en zonas cercanas te diría al peronismo renovador cercanas el pi alguna cosa el pi tenía su potencia en aquellos años o alguna otra cosa o los muchos compañeros que militaban en efecto en el peronismo universitario leíamos con mucho interés esa revista lo otro que yo leía con mucho interés en aquellos años eran los artículos muy interesantes muy buenos de Pepe Nun de José Nun a mí me gustaba mucho Nun porque Nun era me parece dentro de un ámbito de ideas que no eran las del peronismo definitivamente que eran más bien las de un digamos socialismo liberal más o menos alfonsinista escribía sus colaboraciones en la revista La Ciudad Futura que era una revista que hacía el Club de Cultura Socialista muy asociado en aquellos años Alfonsín pero Nun era de los que insistía con fuerza en que la democracia no podía ser solamente libertad negativa y representación de los ciudadanos por sus representantes sino que la democracia tenía que ser también participación y por eso decía recién estos dos adjetivos deliberativa y activa así decía una autora de cabecera para Nun que yo leí gracias a Nun porque Nun me le hizo leer yo trabajé un poquitito con Nun me dirigió mi tesis de maestría en el fondo de los tiempos cuando me desplacé de Rosario a Buenos Aires para hacer entre otras cosas mis estudios de posgrado y ahí Nun me dirigió y me hizo leer a Carol Paitman una interesantísima teórica política británica que criticando la idea liberal de la democracia decía la democracia tiene que ser no solamente representación sino también participación ciudadana deliberativa y activa en los asuntos públicos yo creo que esas eran las lecturas con las que en aquellos años yo y creo que muchos más también tratábamos de disputar un poco de discutir un poco la hegemonía de un pensamiento muy dominantemente liberal sobre la democracia a mí me parece que el alfonsinismo durante unos años coqueteó con la idea de una democracia que pudiera ser bastante intensamente participativa Alfonsín usaba con frecuencia la palabra participación y creo que intentó en efecto promoverla activamente yo creo que eso llegó hasta la semana santa de 1987 la semana santa de 1987 en efecto marca un punto de quiebre muy importante en relación con la movilización popular la participación popular efectiva en los asuntos públicos creo que antes de eso podemos recordar y podemos recordar con mucha consideración la convocatoria al plebiscito por la situación limítrofe con Chile por el canal de Beagle la convocatoria al Congreso Pedagógico Nacional quiero decir no fueron pocas las ocasiones en las que el alfonsinismo promovió en efecto de diversos modos la participación ciudadana en el 87 eso se acabó en el 87 cuando Alfonsín dijo desde arriba del balcón de la casa de gobierno vayan a su casa a besar a sus hijos que nosotros seguimos este asunto me parece que produjo un quiebre muy importante en las posibilidades de una participación popular de una movilización activa en relación con los dilemas con los debates que planteaba el gobierno empieza entonces otro tipo de participación popular asociada al mundo sindical y asociada más bien a una lógica de la protesta frente a las políticas económicas de los gobiernos que empiezan a ser bastante regresivas ya en los últimos dos años de Alfonsín y que se convierten en abiertamente neoliberales para usar esa palabra muletilla durante los 10 u 11 años que siguieron y entonces allí la participación tiene otras características la militancia tiene otras características es una militancia y una organización militante de más bien de las voces de protesta eso diría después de esa década larga de los 90 digamos digo década larga un poco jugando con la expresión del gran historiador inglés Eric Hobson que habla de siglos cortos y siglos largos uno podría decir que en la Argentina hay como décadas cortas y décadas largas uno dice los 80 y piensa en 5 años 83, 84, 85, 87 y para de contar y uno dice los 90 y piensa posiblemente en el último bienio de Alfonsín en los 10 años del menemismo y en los 2 años y días del calamitoso gobierno de la Alianza todos los cuales están como presididos por un mismo espíritu por un mismo programa por una misma orientación de la política pública yo tengo la impresión de que después de que Alfonsín nos manda a casa digamos así en la tarde del domingo de Pascua de 1987 empieza otra etapa en la historia de la movilización popular de la militancia democrática en la Argentina de estas cuatro décadas que es la historia de una militancia más asociada a la protesta contra las orientaciones de la política económica ya durante el final del gobierno de Alfonsín ciertamente durante los 10 años de los gobiernos de menem durante los 2 años y chirolas del gobierno perfectamente continuista del anterior de la alianza allí hay una participación popular sindical partidaria más organizada menos organizada importante sin duda no tanto acompañando el espíritu de instalación de la democracia como había sido el caso durante los primeros años del gobierno de Alfonsín sino más bien protestando contra la orientación de las políticas económicas de los gobiernos me parece que un capítulo interesante en esa historia de la movilización popular de la militancia política en estos años es el que se abre al final del 2001 una militancia de características muy distintas me gustaría poder evitar la palabra espontánea que se usó casi como una muletilla pero que en efecto es el carácter que tuvieron esas movilizaciones tan intensas y me parece que otro capítulo es sin duda el que se abre después a partir del inicio de la experiencia tan interesante del 2003 para acá que también tuvo su organización de una militancia muy activa de una militancia muy intensa de una militancia muy entusiasmante y entusiasmada asociada a las orientaciones del gobierno de esos años pienso de ese modo si te tuviera que decir rápido cómo 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 funcionó la relación entre organización social partidos políticos militancia popular y lineamientos de la política pública en este periodo qué interesante trato quizás de pensar en tres asuntos que quizás uno puede decir son tres momentos digamos del despliegue de eso que me preguntás como una preocupación por el carácter teatral del mundo político por el carácter espectacular del mundo político por el carácter trágico del mundo político me parece que hay un primer asunto que tiene que ver con esta contraposición de la que hablábamos hace un momento entre una lógica de la representación y una lógica de la participación entre una democracia hecha de actores que actúan y espectadores que espectan y una democracia hecha de una participación intensa de todo el mundo en la escena común eso a mí en los años 90 me llevó a un autor que de aquellos años leí con fruición leí locamente y me interesó mucho que es el viejo y querido Rousseau con su crítica del teatro y su celebración por oposición al teatro donde algunos actúan y otros miran de la fiesta popular y yo encontraba en esas dos figuras del teatro y de la fiesta como metáforas espectaculares posibles para pensar una democracia más vertical o liberal y una democracia más horizontal o participativa la carta sobre los espectáculos de Rousseau toda esa literatura que me deslumbró en aquellos años y que en efecto como me recordás organiza algunos trabajos ya viejos pero que me gustó mucho hacer incluyendo las cosas que en su momento pensé con el acompañamiento de José Nunn cuando escribí esas cosas en su momento me parece que hay otro asunto que es el que tiene que ver con algo que también vos señalás que es la importancia de la retórica política del carácter espectacular o teatral de la palabra de los grandes oradores políticos con el carácter fuertemente organizador de la escena política que tenía la palabra muy poderosa de Alfonsín y con las evoluciones de la relación entre la política y la televisión desde los años de la dictadura que son los años de la gran generalización del consumo de televisión en la Argentina un poco por el mundial de fútbol del 78 y todo lo que siguió pasando por la guerra de las Malvinas que es un momento en el que la ciudadanía le retira mucha de su credibilidad a esa televisión que sin embargo ya se había acostumbrado a consumir muchas horas por día hasta llegar a ese momento tan interesante en que un líder político como Alfonsín con una imagen definitivamente pre-televisiva con una retórica definitivamente pre-televisiva era sin embargo llevado por las cámaras de la televisión desde los lugares tradicionales de la enunciación política al living de nuestras casas todo eso lo pensó en su momento mucho y muy bien un querido amigo y maestro con el que yo trabajé 10 años en la universidad que era Oscar Landy a mí me gustaban mucho los escritos de Oscar y trabajé con él en la Universidad de Buenos Aires en una materia hermosa y aprendí mucho de Landy que pensó de un modo muy sugestivo la relación entre política y televisión te diría desde los años de la transición desde los años 80 de la transición a la democracia con un gran texto escrito sobre la Semana Santa del 87 de la que hablábamos hace un momento hasta el gran desbarajuste de 2001 2002 y hay un tercer asunto que creo que tiene que ver con otra cosa que es mi disconformidad con el tono lo digo rápido pavotamente consensualista de las líneas dominantes de la ciencia política en la Argentina con la idea de que hablando la gente se entiende con la idea de que los conflictos deben ser procesados con sabiduría por las instituciones y que entonces las cosas se arreglan y a mí me parecía y me parece que el conflicto es un poquito más complicado que eso en la vida de las sociedades y que mucho mejor que esa ciencia política tan edificante era para tratar de dar cuenta de la naturaleza de ese conflicto ese viejo género literario que inventaron los griegos y que después renovó Shakespeare increíblemente que es la tragedia y me puse a pensar y yo creo que el que tuvo allí una influencia extraordinaria es por supuesto Horacio González en cuya cátedra de teoría política y teoría estética trabajamos tantísimos años tratando de pensar los vínculos entre géneros estéticos géneros literarios poéticos teatrales como la tragedia y el mundo de la política me metí de cabeza en Shakespeare me metí de cabeza sobre todo en Hamlet para tratar de pensar si no había quizás en la lógica de la tragedia un instrumental conceptual más útil más potente más genuino para pensar la política que en las armas muy simplificadoras de una ciencia política que efectivamente era muy menesterosa en la Argentina te diría que esa combinación de asuntos sí me parece que tenés razón al identificar allí una preocupación que me viene acompañando de hace todos estos años de los que estamos hablando una preocupación por la retórica una preocupación por los medios de comunicación una preocupación por el carácter teatral del mundo político y una preocupación por la tragedia como modo de dar cuenta de eso la tragedia y la comedia son instrumentos conceptuales muy útiles para pensar la política pero la política no deberíamos esmerarnos por suponer que tiene formas estrictamente trágicas o estrictamente cómicas si la política fuera pura tragedia estaríamos al horno si la política fuera pura comedia tendríamos mucho menos problemas que los que tenemos uno podría decir la tragedia es el tipo de relato es del género de un que permite pensar formas del conflicto en la que los dioses los poderes los dardos y flechazos de la insultante fortuna como dice el príncipe Hamlet se imponen sobre los sujetos la comedia es el género literario en el que en una situación de conflicto los sujetos logran hacerle pito catalán a la fortuna a los dardos y flechazos de la suerte a los dioses a los muertos a los padres a las leyes en otro sentido más banal uno podría decir como decían los hombres de la edad media tragedia es el relato de un conflicto que termina mal y comedia es el relato de un conflicto que termina bien lo cual me volvería a lo mejor un poco más fácil responder a tu pregunta a mi lo que me interesa de la tragedia es el modo en que la tragedia nos permite pensar lo irreductible de un conflicto la existencia de principios o de valores o de intereses contrapuestos que nos llevan a una lucha en la que efectivamente algo se pierde inevitablemente yo encuentro dos escenas por distintas razones muy trágicas de estos años debería pensar bien en qué radicaría lo trágico de una y otra hay una que es evidente me parece que la muerte de Néstor Kirchner es un momento particularmente trágico de estos 40 años de historia tiene algo de definitivo tiene algo de inlevantable tiene algo de tremendamente triste y tiene algo de 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 salida de la escena de un protagonista fundamental de un para continuar con las metáforas o con las alegorías teatrales de un héroe de los de los 6, 7, 8, 9 no tantos ni siquiera años previos muy tremenda la otra escena que me parece que uno podría pensar como una escena fuertemente trágica de la vida política argentina de estos 40 años es la escena de la 125 es la escena de la confrontación entre los intereses puestos en juego allí en ese conflicto intereses irreconciliables intereses enfrentados que tiene además el carácter muy espectacular digamos muy teatral del modo de su resolución en ese discurso del entonces vicepresidente de la nación en la cámara de de senadores con el famoso voto no positivo que le dio todo un plus digamos de dramatismo al modo de resolución del conflicto pero independientemente del dramatismo de ese modo de resolución yo diría que la 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 presentificación misma del conflicto durante esas semanas meses previos no tiene tiene la estructura de la evidencia de una tragedia partiendo en dos el cuerpo social argentino la comedia también se dice de muchos modos y hay un modo más banal de decirla que es pensar la comedia más bien como comedia bufa como cosa farcesca la famosa frase de Marx la historia se repite dos veces una vez como tragedia y una vez como farsa muchas veces se cita como diciendo una vez como tragedia y otra como comedia está mal lo que dice Marx es como farsa pero el hecho de que se produzca con frecuencia esa confusión se ha producido incluso en la historia política argentina de estos años de los que estamos hablando y no faltó la crítica literaria que saliera a decir no, no, no se equivoca no dijo eso Marx no dijo farsa no dijo comedia dijo farsa que efectivamente es otra cosa pero en todo caso si fuéramos a pensar la comedia de ese modo estamos llenos de escenas farcescas sumamente pintorescas en la vida política argentina de todos estos años vienen inmediatamente al recuerdo muchas de las escenas de la larga década menemista ¿no? miles me acuerdo me acuerdo una el presidente de la nación sacando de su bolsillo un discurso para leer en un acto que tenía que que estaba protagonizando a la mañana y dándose cuenta que ese era el discurso que tenía que dar en el acto de la tarde ¿no? y explicitando absolutamente la confusión y guardando el discurso y sacando esa escena fue muy interesante porque reveló la plena conciencia que tenía el entonces presidente de la nación ¿no? de la absoluta no importancia de las palabras ¿no? por lo menos en su modo de gobernar la cosa pública ¿no? daba más o menos lo mismo sacar el discurso de la mañana o de la tarde y se podía ni siquiera disimular la cosa o improvisar sino guardar sacar decir me confundí ¿no? esa escena me parece muy cómica en un sentido más o menos banal de la palabra cómico no estoy seguro de que se puedan identificar en estos 40 años de historia finales felices de la historia ¿no? que no hay nunca porque la historia siempre está abierta y por eso siempre nos plantea nuevos desafíos que nos permitan decir toda esta historia de 40 años puede contarse como una gran comedia donde al final los buenos se salen con la suya ¿no? y triunfan sobre el mal no parecería ser el caso de lo que está pasando en la Argentina por lo menos en estos días en que estamos filmando esta conversación donde me parece que estamos muy lejos de un final feliz de las cosas y que por eso mismo ¿no? tenemos la obligación de seguir perseverando en nuestras militancias ¿qué es la relación entre democracia y universidad? la relación diría lo siguiente me parece que la palabra democracia en los modos en los que lo usamos en nuestro lenguaje corriente desde hace 40 años para acá en la Argentina es una palabra que alude a dos valores fundamentales de nuestra vida colectiva que son las libertades y los derechos si lo tuviera que decir muy rápido y bruscamente pero habría que decir esto mucho mejor diría que durante las últimas dos décadas del siglo XX primaron en nuestra representación sobre la democracia distintas ideas acerca de la libertad primó la idea de que democracia era libertad y que durante las primeras dos décadas del siglo XXI primó más bien la idea de que una sociedad es tanto más democrática no solamente cuantas más libertades tienen sus ciudadanos sino también cuantos más derechos los asisten me parece que nos hemos desplazado para decirlo un poco bruscamente de una centralidad fuerte de una idea sobre la libertad y sobre todo diría de una idea liberal sobre la libertad de la idea de la libertad como libertad frente a los poderes que pueden conculcarla o asfixiarla a una idea fuertemente democrática sobre los derechos que entiende que una sociedad es más democrática cuanto más derechos tienen sus ciudadanos garantizados a mí me parece que nuestras militancias universitarias de los años ochentas y noventas tenían que ver con nuestra idea con la idea de libertad con la idea de autonomía con la idea de autogobierno ¿no? con una idea te diría entre liberal y republicana ¿no? y digo ambas palabras de un modo este descriptivo y y y y y y ponderativo ¿no? me parece que estuvo muy bien que hayamos sido buenos liberales y buenos republicanos en aquellos años en que había que reconquistar después de una dictadura atroz las libertades en la universidad las libertades de cátedra los concursos la gran novedad en nuestra representación sobre la cuestión universitaria en el siglo XXI me parece que se produce en dos tiempos tiempo uno el año 2008 la conferencia regional de educación superior del IESALC que es el instituto para la educación superior de América Latina y el Caribe de la UNESCO que en una declaración que tiene una extraordinaria importancia establece que la educación superior es un bien público y social un derecho humano universal y una responsabilidad de los estados esa declaración es fundamental es la primera vez que en un documento de esa envergadura se establece el principio de que la educación superior el tradicionalmente más elitista de los niveles educativos debe ser pensado como un derecho humano de todo el mundo como un derecho de los individuos como un derecho de los pueblos y el segundo momento lo ubico siete años después cuando bajo la inspiración de ese principio establecido en la declaración de la conferencia regional del 2008 se convierte en ley en la Argentina se modifica la ley de educación superior que se había sancionado durante los años menemistas en 1993 para que diga como hoy dice que la educación superior es un derecho humano universal a mi me parece que pensar la educación superior pensar la universidad digamos la educación superior no es solo la universidad en la Argentina pero pensar la universidad que es el lugar donde pasamos una buena parte de nuestras mejores horas y a lo que nos dedicamos como un derecho humano universal cambia definitivamente nuestro modo de estar en esa institución de habitar esa institución de pensar las responsabilidades que tiene con sus estudiantes con sus egresados con la ciudadanía en su conjunto esa institución y me parece que la vuelve necesariamente si estamos a la altura de ese principio una institución mucho más democrática diría eso en estos 40 años la universidad se ha convertido en una institución mucho más democrática que la que conocimos 40 años atrás no solamente por las muchas más libertades que ha conquistado sino también porque hoy nos la representamos a ella a lo que hacemos en ella a los conocimientos que ella produce como un derecho universal como un derecho humano de los jóvenes de las jóvenes de los ciudadanos y las ciudadanas y del pueblo de la ciudadanía en su conjunto eso a mí me parece que es una transformación fundamental de nuestro modo de pensar esa vieja institución ¿Cómo veo hoy a la luz de estos 40 años de historia la democracia su presente sus desafíos? me parece una pregunta interesantísima los ciclos históricos nunca son homogéneos ni lineales ni llenos de sincronías entre los distintos procesos que los atraviesan te quiero decir con esto me parece que hoy la vida pública argentina es mucho mejor y mucho más democrática que 40 años atrás en muchos puntos y me parece al mismo tiempo que tenemos muchos más problemas ¿no? que resolver en muchos campos serios y graves quiero decir hace un rato decíamos democracia es libertades y derechos y me parece que es fundamental decir en primer lugar que hoy tenemos muchas más libertades y muchos más derechos algunos de ellos inimaginables 40 años atrás algunos de ellos insospechables 40 años atrás y que producto de una cantidad de luchas ¿no? de actores sociales organizados de gobiernos avanzados que impulsaron transformaciones normativas muy importantes hoy forman parte del repertorio de derechos con los que contamos la importantísima militancia del movimiento de mujeres de los feminismos de las disidencias sexuales de cantidad de actores menciono eso porque han producido transformaciones normativas que son especialmente destacables ¿no? y porque posiblemente constituyan uno de los movimientos sociales más importantes de estas cuatro décadas ¿no? pero en muchos campos me parece que en efecto podemos decir la democracia nos ha permitido dar en estas cuatro décadas un conjunto de pasos de los que podemos estar muy contentos muy orgullosos no podemos descansar por supuesto nunca se puede descansar porque hay que seguir garantizando la vigencia efectiva de esas libertades y de esos derechos que están siempre amenazadas y amenazados pero yo no tendría una mirada en absoluto negativa ni pesimista sobre las grandes conquistas que en estos años en efecto pudimos realizar al mismo tiempo me parece que el presente argentino más inmediato el de estos días el de estas semanas el de estos meses es muy preocupante en muchos sentidos hablamos hace un rato de la idea de representación política decíamos que la idea de representación la idea de que los ciudadanos no deliberan ni gobiernan sino a través de sus representantes merece ha merecido todo tipo de críticas y todo tipo de impugnaciones en general porque tendemos a pedirle a la democracia más que solamente representación decimos la democracia debe ser representación de los ciudadanos por sus representantes pero también otras cosas más participación activa de la ciudadanía intervención de los actores políticos movilizados en los procesos de toma de decisión etcétera yo veo con particular preocupación que muchas veces la representación política hoy es criticada impugnada y aún sacada del medio no en nombre de una exigencia de algo más que solamente representación política sino en nombre del deseo de bastante menos que representación política cuando un poder absolutamente no democrático compuesto por señores y señoras pero además solo señores que no eligió nadie que accedieron incluso a los puestos más importantes de ese poder por vías por lo menos muy observables más allá de que después hayan emprolijado las manchas de un modo poco elegante cuando uno advierte que ese poder se atribuye la capacidad para decir che ustedes no pueden elegir a sus representantes o ustedes no pueden hacer tal cosa ustedes no pueden hacer otra cosa o la política económica no puede consistir en tal cosa o en tal otra cosa ese tipo de barbaridades son muy serias para la democracia porque no es criticar el principio de la representación política en nombre de algo más es criticar el principio de la representación política en nombre de mucho menos y frente a eso yo creo que la democracia tiene un desafío un desafío que solamente enfrentará con éxito apelando a su otro principio fundamental a su otro principio constitutivo que es la participación popular la movilización la organización ciudadana no se conquistará una democracia más democrática que la que tenemos sin una fuerte intervención de la ciudadanía de las organizaciones sociales de los partidos políticos de la movilización popular en la escena pública y me parece que ese es el desafío que tenemos hoy creo que si tuviera que resumirlo todo diría tenemos una democracia con más libertades y con más derechos que los que teníamos cuatro décadas atrás y tenemos una democracia con más problemas que los que nos imaginábamos que íbamos a tener a esta altura y frente a esos problemas me parece que solo la participación popular puede conquistarnos una democracia más democrática una democracia que nos deje menos insatisfechos que nos deje 40 años, democracia siempre Diputados Argentina